Noche de Acapulco Resultaron en la playa Con tu manto negro nos hiciste sin visible Cuando yo con ella muy feliz me acariciaba Con tu manto negro nos hiciste sin visible Cuando yo con ella muy feliz me acariciaba Vivo recordando esos momentos tan felices Que pasé una noche bajo el cielo de Acapulco Vivo recordando esos momentos tan felices Que pasé una noche bajo el cielo de Acapulco La mexicanita me decía yo estoy muy triste Negro no te vayas porque yo te quiero mucho La mexicanita me decía yo estoy muy triste Negro no te vayas porque yo te quiero mucho Momentos felices Secreto del alma Yo tengo motivo Para recordarla Momentos felices Secreto del alma Yo tengo motivo Para recordarla Para recordarla Noche de romance Noche de placer y de ternura Que día tan grande Recordar ese momento Noche de romance Noche de placer y de ternura Solo había tinieblas Era una noche sin luna Que fue indispensable Pa ocultar ese secreto Solo había tinieblas Era una noche sin luna Que fue indispensable Pa ocultar ese secreto Momentos felices, secretos del alma Yo tengo motivos para recordarla Momentos felices, secretos del alma Yo tengo motivos para recordarla Momentos felices, secretos del alma